La luz es crucial para nuestra vida diaria, nos ayuda a ver el mundo y es esencial para nuestro bienestar. Pero una parte de la luz puede ser nociva para nuestros ojos. El peligro principal del sol se presenta en la forma de rayos ultravioletas y es además la fuente principal de luz azulvioleta nociva. Además, la luz azulvioleta nociva es emitida por los dispositivos digitales y fuentes de luz artificiales. Día tras día, año tras año, nuestra exposición a la luz nociva está creciendo, mientras vivimos más tiempo y hay cada vez más luces artificiales y pantallas digitales. Necesitamos proteger nuestros ojos de la luz nociva mientras aprovechamos de la luz que nos beneficia. La luz azulvioleta ha sido identificada como la luz más nociva para la retina exterior. Esta activa los componentes fototóxicos de la lipofusina que puede causar la muerte de células de la retina. Los rayos UV tienen un impacto acumulativo en nuestros ojos. Pueden acelerar el envejecimiento del ojo y la aparición temprana de cataratas. Hoy, Essilor presenta Blue UV Filter System, una tecnología concebida para proteger a los ojos contra la luz azul nociva y los rayos UV de cada día. Moléculas cuidadosamente seleccionadas en el corazón de la lente permiten filtrar eficientemente la luz nociva, mientras dejan pasar la luz beneficiosa ofreciendo 100% de protección UV y hasta 3 veces más protección contra la nociva luz azulvioleta. Un agente de color es adicionado para neutralizar el tinta residual amarillo, permitiendo una óptima claridad de la lente. Los colores son preservados para que pueda disfrutar una visión natural de sus alrededores. Las lentes con Blue UV Filter System lo ayudan a proteger sus ojos y preservar su bienestar diario. Es la solución perfecta para toda la familia, todos los días. Los colores son preservados para la���. Los colores son preservados en la lenta donde elegire la mirada, todos losiana que son suminos, y todos los pastores son preservados. Corjáis el tracks. meio Strom со Murray Turker vapón. Pe Belarus en el clima. Cambie las comiencias a la habilidad el trom spot de la esperanza. Cambie las meru y microscopia. Pero que sea un inquietario con��bras. Gracias.